La historia oculta, antiguos jeroglíficos egipcios encontrados en Australia. Los humanos somos una rareza de la naturaleza, cuya inteligencia debiera servirnos para adentrarnos más en quienes somos o quienes fuimos, pero esa inteligencia queda cuestionada cuando dejamos pasar aquellas cosas indescriptibles, inimaginables o asombrosas que hacen parte de nuestra evolución. Egipto fue en su momento toda una potencia política, económica y militar, y dispuso de todo tipo de recursos, bien propios o de pueblos satélites como los fenicios, cartaginenses o griegos, para realizar grandes expediciones a distintos puntos geográficos del planeta. ¿Pero has pensado hasta dónde llegaron sus límites? ¿Sabías que de esas aventuras hallaron jeroglíficos egipcios en Australia? ¿Existe alguna relación entre el antiguo Egipto y Australia? La respuesta podría estar en los glifos Gonsford, unos jeroglíficos egipcios de 5.000 años encontrados en el país oceánico que sugieren que de alguna misteriosa manera mantuvieron contacto en la antigüedad. Esto solo nos demuestra que la historia quizá está equivocada. Hoy vamos a tratar un tema revelador que va a contestarnos muchas preguntas. Pero antes de empezar a explicar la conexión entre Egipto y Australia, vamos a centrarnos en un tema extraordinario. Los científicos han sostenido durante mucho tiempo el consenso de que casi todas las personas en el planeta descienden de los primeros seres humanos que abandonaron África entre 4.000 y 100.000 años atrás. Todavía hay muchos que los genetistas y otros científicos e investigaciones no entienden acerca de ese momento crucial de la historia humana, y parece que las investigaciones en el tema están planteando más preguntas que respuestas. ¿Un nuevo ramo de la humanidad? Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard han publicado recientemente los hallazgos de un estudio exhaustivo del genoma humano de todas las áreas del mundo, y han descubierto algo realmente asombroso acerca de la población aborígena australiana. Parecen tener marcadores genéticos que indican que son descendientes de una forma aún no identificada del ser humano. Los genes de esta tribu llevan ADN de una tercera especie humana desconocida. En Australia se encuentran las pinturas rupestres más extrañas del mundo, tan alucinantes que muchos creerían que se tratan de extraterrestres. ¿Serán estos sus antepasados? Zapan Malik, director del Laboratorio de Genética de Harvard, reunió los datos genéticos de 280 poblaciones humanas dispersas en todo el mundo, y reveló que los aborígenes australianos tuvieron un cruce antiguo con una rama no identificada de la humanidad, llevándolos a la conclusión de que habían descubierto las huellas de una forma completamente nueva de la antigua especie humana. Se sabe que los pueblos indígenas de Australia son descendientes de las primeras personas que llegaron al continente desde África hace aproximadamente 50.000 años. El código genético de los pueblos nativos de Australia, además del marcador peculiar que indica que se entrecruzaron con una especie humana desconocida en el pasado, indica que hay mucho más por descubrir de la historia antigua de la humanidad. Los jeroglíficos, según la ciencia convencional, la cual no debemos de confiar en su totalidad, afirma que fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios, que fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Lo impresionante de esto es que se han descubierto jeroglíficos egipcios en Australia. Es increíble pensar que los egipcios viajaron antes que muchos marinos históricos. Esto cambia mucho de la historia conocida que se nos ha negado o actualizado, con el fin de que no es necesario que entendamos el pasado. Pero para muchos, es claro que nos causa intriga y deseo de descubrir lo desconocido y que sabemos que la historia no ha sido bien redactada. Hay muchos escépticos que no reconocerían que los jeroglíficos de 5.000 años de antigüedad fueran descubiertos en Australia. No sería absurdo pensar así. Registros históricos actuales en sí sugieren que los egipcios no tenían la capacidad para los viajes oceánicos transcontinentales. Según las investigaciones, los jeroglíficos fueron descubiertos por primera vez en el siglo XX y existen cerca de 250 culturas que han formado parte del folclor de la zona por más de un siglo, por lo que se puede deducir que no es algo que se ha descubierto recientemente. Se puede apreciar incluso grabados en una esfinge de mármol que afirma la conexión entre Egipto y China. En Queensland, otra zona de Australia, fueron encontrados varios escarabajos sagrados egipcios y la estatua de un babuino, un animal desconocido en estos parajes y al que los egipcios usaban al igual que al pájaro Ibis para representar al dios de la ciencia, Thoth. Estatua de un babuino, este animal representaba al dios de la ciencia egipcia, Thoth. Otra de estas curiosas estatuas fue localizada en Leura, en las montañas azules de Nueva Gales del sur. En este mismo lugar cerca de la localidad de Kjökl, la hija de un agricultor encontró en un campo un amuleto de ámbar, con forma de obelisco y extrañas inscripciones. Expertos del Museo del Departamento de Minas dictaminaron que el amuleto era egipcio y que su antigüedad alcanzaba los 5.000 años. En una cueva de tierra de Arem existe el dibujo de un ojo de orus e incluso en el Museo de Hecatumba se pueden ver diferentes monedas localizadas en distintos puntos de Australia de origen egipcio y romano. La conocida como piedra juringa, encontrada en Australia Central, es una copia idéntica de cómo los antiguos egipcios representaban el símbolo de Atón, el sol, allá sobre el año 1000 a.C. Pero no solo existen vestigios de la visita de antiguos egipcios a Australia, también en el propio Egipto podemos hallar huellas que nos indican que en algún momento de la historia los pobladores de Egipto y Australia cruzaron sus destinos. En la necrópolis de Saqqara, Egipto, en el conjunto funerario del faraón Unas de la sexta dinastía, se han localizado escenas de cazas de distintos animales, entre los que increíblemente aparecerían canguros. También en Tel Al-Amarna, la capital que mandó a construir a Kenatón, se han encontrado dibujos de estos animales. Pinturas de canguros y jeroglifos egipcios, esto parece completamente una locura, pero a nadie en la escuela se nos enseñó que los antiguos egipcios siquiera conocieran la existencia del continente de Oceanía, pero las pruebas están ahí para sorprendernos. La presencia de boomerangs en relieves egipcios que ya en su momento aparecieron en la tumba de Tutankamón, constituye uno de los mayores misterios, ya no solo por su presencia en tierras del Nilo, sino incluso por su utilización por parte de los aborígenes australianos. El uso que hicieron los egipcios de los boomerangs parece que fue el de arma de mano y ocasionalmente como arma arrojadiza para la caza. A pesar de ello, se han encontrado boomerangs perfectos, capaces de volver de nuevo al punto de lanzamiento, una característica que desconocían y que es sinónimo del origen exterior de estos artefactos. Como suele ocurrir en este tipo de hallazgos arqueológicos contradictorios a la historia convencional, la cobertura mediática de los medios de comunicación ha sido mínima a pesar de la maravilla arqueológica, la cual podría reescribir los libros de historia, algo que ha influenciado negativamente la difusión de este hallazgo. Algunos investigadores han considerado que algunos jeroglíficos presentes en dicho lugar no son más que un engaño. Sin embargo, otros sostienen firmemente que estos jeroglíficos están conectados con Egipto. Los glifos se encuentran dentro del Parque Nacional Carión en Australia, conocidos como los glifos de Gonsford, donde fueron descubiertas aproximadamente 250 tallas en piedra y ha sido parte de la cultura local. El significado de estos podría dar más respuestas de nuestros orígenes que los eruditos de nuestra historia convencional. Como podemos ver, hay diversos petrograbados que son idénticos a los egipcios, incluyendo el ojo de Ra, un sarcófago o incluso el mismísimo dios Anubis. Pero lo extraño es que estas tallas están hechas sin detalle, lo que podría hacernos suponer que son sumamente antiguas, o que quien las talló no tenía la destreza de un egipcio, sino más bien de un aborigen australiano. ¿Los egipcios llevarían a algunos australianos a Egipto? ¿O egipcios que no eran talladores de piedra quedaron varados hasta su muerte en la región de Australia y quisieron contar su historia? La conexión de todas las culturas ancestrales de nuestro planeta poblando todos los continentes parece que fue una realidad. Muchos creen que una civilización extraterrestre de alguna manera guiaron a las antiguas culturas en su desarrollo tecnológico, por lo que el preguntarnos de dónde venimos en realidad podría tener diversas respuestas y no un simple origen. Para muchos, los dioses, divinidades o seres de las estrellas de la mitología fueron una realidad. Por eso hay tanto interés en las representaciones antiguas que nos parecen extrañas, tanto en las pinturas rupestres de Australia como en los glifos egipcios. Claramente vemos un nexo común en ambas partes. Lo primero y lo más importante es que los seres representados tienen aspectos humanoides, pero son considerablemente más altos y grandes que nosotros. Curiosamente existen grabados en las cuevas de Australia que tienen similitud a seres sobrenaturales. En cualquier caso, todas estas evidencias de un pasado desconocido son completamente ignoradas y desechadas por quienes de una forma interesada han escrito la historia. Guiados por seres extraterrestres o no, la verdad es que los egipcios sí pudieron hacer largos viajes en barco, conscientes de lo que hacían o por accidente. Pero los petrograbados en Australia o los boomerangs en Egipto son claras muestras de que algo que no conocemos ocurrió entre estas dos poblaciones. Pero no solo en Australia, hay evidencia de que los egipcios recorrieron el mundo, por lo que tendríamos que hacer un segundo vídeo. Si lo quieren por favor déjenme sus likes, sus comentarios, suscríbanse a este canal. Mi nombre es Otla Castro y los espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias!